Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos un día más al canal, es un nuevo día Nos dimos cita en el municipio de Jocoticlán en el desfile del Día de Muertos por el mes de octubre y noviembre para disfrutar una de las fiestas y tradiciones mexicanas más bonitas de México En el municipio de Jocoticlán en el desfile del Día de Muertos por el mes de octubre y noviembre En el municipio de Jocoticlán en el desfile del Día de Muertos por el mes de octubre y noviembre En el municipio de Jocoticlán en el desfile del Día de Muertos por el mes de octubre y noviembre ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos, si el video les gustó, no olviden darle manita arriba, suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones para enterarse de los nuevos videos y nos vemos hasta la próxima. Saludos. ¡Suscríbete!